La presentación del memorial Álvaro López Rodríguez y Ana López García ha contado con la presencia de los agentes internacionales FIFA Natalia Chesnikova y Diego Dávila, que poseen una estrecha relación con el club deportivo Polilla Ceuta. Por esta razón no han querido perderse este acto. Diego Dávila ha resaltado la relación que tienen con el conjunto ceutí. Es muy estrecha, llevamos tres años colaborando y la colaboración y la amistad es muy estrecha, muy buena. Tenemos un entendimiento muy estrecho desde el presidente, el señor Jesús, a ver el coordinador del club. Además, ha señalado que actualmente el club cuenta con seis representados suyos de cuatro nacionalidades diferentes. En este caso, por ejemplo, de los seis jugadores que tenemos aquí en el Polillas, pues tenemos de Estonia, de Rusia, Lituania y Kazajistán. O sea, de cuatro nacionalidades. En este sentido, ha explicado cómo suelen trabajar con el club. Desde el club creo que lleva una política de fichaje muy buena porque consultan con diversos representantes, en este caso con nosotros, y nos piden información de referentes jugadores según las necesidades que tengan en cada demarcación. Entonces nosotros le pasamos una serie de detalles del jugador y ellos valoran y ahí llega pues a consumar el fichaje o el descarte. Según nosotros siempre tratamos de traerle lo mejor, lo mejor tanto internacional como de aquí del resto de España. Por otra parte, Natalia Chesnikova ha destacado la importancia de este proyecto. Es un buen proyecto y va a dar muchos frutos y el equipo va a crecer como un equipo profesional y tiene buen futuro. Es un proyecto espectacular que han hecho. Desconozco mucho tiempo y para mí ha sido una gran sorpresa para tener este club como yo veo hoy para ahora, con tantos cambios y es un buen proyecto. Asimismo, han señalado que están esperando la incorporación de dos nuevos representados a las filas del juvenil y se atreve a realizar una predicción para este año. Estamos esperando dos más, es casi todo el equipo tenemos de nuestros jugadores y me espero que estén ayudando mucho a subir y el equipo tiene el plan de subir y entrar a la división de honor y ya tengo claro que no tengo ni dudas que entran a la división de honor, por ahora que nivel que tienen.